¿Alguna vez has pensado si es posible que en una universidad pudieras llegar a emprender? Es extraño, ¿verdad? Pues imagínate que existiera un grado universitario en el que no solo emprendieras, sino que te obligaran y te forzaran a salir de tu zona de confort para poder empezar a vender, para ganar dinero y que gracias a ese trabajo que tú hagas con tu propio proyecto de emprendimiento te pusieran nota. Eso es el grado Lane de la Universidad de Mondragón impartido a través de los laboratorios de aprendizaje de Team Labs. Uno de sus casos de emprendimiento de éxito ha sido Sido. En concreto, Gala, que es una chica emprendedora que es la demostración de que haciendo las cosas bien se puede llegar muy lejos. Ha salido en Forbes, factura casi un millón de euros al año con su empresa y todo empezó en clase. Bueno, vamos a entrar a las oficinas a conocer a Gala. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te ha encantado? Gala. ¿Cuánto tiempo ibas en estas oficinas? Dos años. Ahora mismo estamos como en el recibidor. Nosotros empezamos con papel con semillas. Es como nuestro producto estrella. Es como este papel, ¿no? Este es el papel. Este es de Lugarana. Es un papel hecho con algodón textil, es decir, reciclamos ropa, la trituramos y la utilizamos como materia prima para el papel. Y lo especial es que tienes semillitas en la composición, ¿vale? Son estos puntitos. Bueno, se puede ver también aquí en el calendario plantable. Son las semillas. O sea, has dicho calendario plantable. Es decir, tú puedes plantarlo. Sí, cada mes que pasa lo plantas. Vale. Y un poco lo que decimos como que puedes plantar las experiencias vividas en este mes. Entonces, nada, el papel se pone en agua. Luego te enseñaré cómo germina, que tengamos un ejemplo ahí. Y entonces la semilla sale del papel y ya pues tiene una segunda vida. Vamos a entrar, chicos. Esta ya es la principal de trabajo, como podéis ver. Aquí tenemos toda la parte de atención al cliente, aquí diseño, aquí marketing, web. Se pone primero en agua y empieza a germinar. Entonces, una vez ya está germinado, se trasplanta en una maceta. Se llega a apreciar, ¿sí, no? Sí. En una maceta con tierra. ¿Y en concreto qué semilla es? Esto es manzanilla. Hacemos productos de merchandising sostenible. Vale. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es reciclar lonas publicitarias. Es verdad. Las típicas lonas que están, pues creo que sé, que anuncian películas, ¿ves? Sí, me ha tocado a Juan. ¿Lo ves? Pues tío, es verdad. Sí, es la lona de provincia. Nosotros también nos dedicamos a todo el mundo, a las budas. Claro, porque también es de budas responsables, ¿no? Entonces, esto es lo que hago las limitaciones. Una cosa que tengo que decir es que siempre me pedís que traiga mujeres emprendedoras al canal y para mí es un orgullo que estés aquí con nosotros. Lo primero de todo, tú cuando empezaste en el emprendimiento, ¿viste alrededor tuya muchas mujeres también emprendedoras o te costaba verlas, encontrarlas? A ver, la verdad es que costaba, pero si te soy sincera, tampoco lo pensé mucho. O sea, ni siquiera me planteé el por qué yo no puedo hacerlo, ¿no? O sea, realmente tenía claro que quería, o sea, busqué el emprendimiento como herramienta de aprendizaje. Yo empecé en la universidad y lo único que quería era tener mis propias experiencias y si realmente era lo que me gustaba, pues ir adelante. Naces ido en clase de Lain en la universidad y a partir de ahí con el proyecto que haces con tu socio Gonzalo. Sí. Y ya hasta el día de hoy. ¿Cuántos años lleváis? O sea, con Shido como tal, pues llevaremos siete años, una cosa así, pero con la empresa fundada, cinco. A mí me gusta mucho contarlo porque es un proyecto real, ¿no? Es un proyecto de emprendimiento que ha empezado de cero, no hemos recibido inversión, ha sido un emprendimiento y un crecimiento muy sostenido y muy, pues, un poco de poco a poco. ¿Ha sido un crecimiento lineal o habéis tenido baches? Sí, sí, súper lineal. De hecho, o sea, cada año hemos superado el año anterior. Justo hablamos de este contexto, me gustaría que fuéramos a esos días exactos en los que surge la idea. ¿En qué contexto surge la idea de Shido y cómo es ese momento? Pues mira, Shido realmente nació en primero de carrera. O sea, todo nació un poco por accidente, ¿no? Obviamente una chica de 18, 19 años nos dice, voy a crear una empresa de papel, o sea, eso no es nada atractivo como tal. La idea inicial era crear una marca alpargatas y entonces, como la sostenibilidad y el impacto social eran unos valores que nos movían desde siempre, queríamos crear un packaging que fuera reutilizable, sostenible y que tuviera una segunda vida. Y es cuando entra en juego el tema del papel plantable. Descubrimos este concepto que ya existía, eso no lo hemos creado nosotros, pero lo que hicimos nosotros fue desarrollarlo, buscar a alguien que nos lo hiciera, imprimirlo. Entonces, bueno, nos encantó la idea del papel, las alparatas se quedaron por el camino, seguimos desarrollándolo y ahí ya nos plantamos más o menos en segundo de carrera, ¿no? La verdad es que las sensaciones que tenía de hablar con Gala era claramente de que sí que era posible intentarlo, empezarlo en clase y demostrar que sí que se puede sacar un proyecto adelante. Muchas veces nos pensamos acerca de si realmente se puede emprender en clase o no o si deberíamos dejar todo para poder empezar un proyecto. Y la respuesta que me da al ver esto es que no, y que la mejor decisión que puedes hacer es empezar con lo que tengas, aunque no seas experto, porque eso te va a dar cierto conocimiento y cierto aprendizaje que te va a llevar a un punto mucho más lejano. Aquí, aunque me veáis alguna vez en el vídeo decir clase, no existen las clases. Solo existen las reuniones, los meetings de los team líderes, en los cuales ellos, como vais a poder ver que luego a continuación entro en una, se reúnen para hablar de sus proyectos, se analizan y se critican en qué punto están, con el objetivo de ayudarse e impulsarse a mejorar cada uno de los proyectos. Además, otra cosa que también tienen, que es súper interesante, es que dentro del plan de estudios es obligatorio que viajen. Y hacen muchísimos viajes, como por ejemplo van a Costa Rica, van a Finlandia, y dependiendo del año del curso en el que están, van a un país u otro. En mi camino escolar ya sabéis que una de las cosas que más me marcó fue viajar a un recuerdo de un viaje de intercambio que hice a Holanda y que me ayudó muchísimo a mejorar el inglés y a salir de mi zona de confort. Aquí vienen los líderes, las oficinas, a trabajar en las oficinas, y ahora donde vamos a entrar es una training session, ¿vale? O sea, yo voy a entrar a una training session y voy a ir mal. Eso es, una sesión donde el equipo se reúne dos veces a la semana durante tres horas, y ahora están con su entrenador de equipo, ellos mismos preparan la agenda, no viene el profesor a decir lo que tienen que hacer, ellos preparan la agenda y deciden los temas que van a tratar. Pues vamos a verlo, vamos a ver qué tal, chicos. Chicos, por cierto, estoy aquí con Francesca, que ha venido desde Estados Unidos a hacer, aquí a estudiar Lain, ¿cómo te enteraste desde Estados Unidos de que aquí estaba este grado? Bueno, es que en Estados Unidos como, bueno, de donde yo vengo, muchos como le fascinan a España, entonces yo ya había gente que lo conocieron, entonces me lo presentaron y después hice el research. Todos aquí son españoles que ya perfectaba oportunidad de aprender esa vez más. Vale, entiendo. Ok, pues nada, vamos a la training session. Volvemos a clase. Después de cuatro años, bueno, esta vez no es clase, es una reunión. A ver cómo fluye esto. Bueno, check-in, ¿qué libro le consejerías a la persona de tu derecha? Bueno, yo me acabo de terminar de padre, soy padre pobre y la verdad es que estaba un poco estancada en ideas y me ha servido para motivarme y ver el trabajo de otra manera. Me toca a mí recomendar un libro, le voy a recomendar el mío, más que un simple estudiante. Aquí a todo el mundo, si lo queréis leer. Pero ahora uno que está bastante bien, a vosotros que sois emprendedores de producto, recomendaría el de Sudog, que es el de Nike, la historia de Nike. Creo que se llama Nopal, nunca te parecís. A mí me ha recomendado Francesca el Principito, no sé, ¿qué opináis? Nosotros os vamos a presentar como una promotora de eventos dedicada a eventos LGTBIQ+. Entonces nuestro objetivo para esta semana sobre todo va a ser encontrar locales que, o sea, sobre todo nos vamos a centrar en estos locales que hay en Finlandia que están dedicados a ese público y vamos a tratar de hacer comisionados o sin contactar con ellos un servicio para hacer esas fiestas ya que ya está teniendo un público. Esta tarde vamos a imprimir el logo de Brandy en 3D para ponerlo allí y también el QR para que se hagan las redes sociales. Bueno, pues chicos, acabamos de salir de la clase, bueno, la clase, lo que llaman aquí la reunión y el training ha sido una locura porque lo que hacían era una mesa redonda, una especie de sillas así alrededor de la sala. Iban compartiendo sus proyectos, iban comparándolos y comentándolos. ¿Probabilidades de que esos proyectos salgan adelante? Pues no sabremos si son los proyectos del éxito, pero es que al final cumplen con una norma que yo aplico muchísimo y es hazlo aunque sea imperfecto. Se les veía que estaban cagados con hablar con clientes, con todo eso y solo el hecho de tener que pensar cómo conseguir resolver ese problema les hacía entrar en una dinámica muy buena de constantemente fracasar y aprender. Y ahora vamos a conocer a gente que está por el mundo porque, por cierto, Lane está ahora mismo en Madrid, en Barcelona, también está creo que en el País Vasco y ha abierto uno nuevo en Málaga, así que os dejaré también información abajo en la descripción. Por si acaso sois de Málaga o por la zona, da igual realmente la zona en la que estéis, pero el que os pide más cerca os puede llegar a interesar, así que te dejo más información acerca de Lane Málaga abajo en la descripción. Bueno chicos, estamos aquí con Iván. Quiero que no lo conozcáis, es un caso también de Lane, pero que el caso de Iván es un poco diferente porque tú, tío, empezaste estudiando en una carrera diferente a esto, ¿verdad? Yo estaba en Ingeniería Aeroespacial y estuve hasta tercero, o sea, yo me di cuenta de que no me gustaba eso. En la carrera empecé a emprender y descubrí que me gustaba eso, me gustaba ser yo el dueño de eso. ¿Y transicionaste a emprender un proyecto y ahora metiste en Lane o cómo fue el orden? No, o sea, es que yo, o sea, a ver, yo entro a Aeroespacial, o sea, yo salgo de bachillerato y entro a Aeroespacial. Ahí pues yo me centro en, yo quiero ser astronauta, quiero trabajar para la NASA, quiero hacer cosas muy guapas, como Elon Musk. El problema es que ya empiezo en primero a darme cuenta de que me empiezan a buscar otras cosas y entonces ya empecé a montar una academia online y ya con eso luego pues digo, pues voy a salir fuera, voy a hacer una marca de ropa, entonces hice una marca de ropa y entonces con eso pues crecimos un montón, hicimos 10.000 euros en los primeros tres meses entrando de cero sin hacer absolutamente nada, sin saber absolutamente nada y entonces ya empecé a hacer esas cosas fuera, o sea, empecé a crecer un poco más ahí, salí de la carrera y entonces ya luego conocí Lane, pero fue así muy rando, o sea, me salió en YouTube, vi un poco Lane, vi un poco de qué iba todo esto. Ahora estamos en segundo y entonces claro, los dos primeros años son sobre todo para que pierdas un poco el miedo a salir a la calle, a hacer cosas, pero al final en el futuro me gustaría mucho meterme en una cosa, resolver el problema, escalarlo y ir a otra y así por que si no me aburro. Joder, brutal tío Iván, pues encantado de conocerte, encantado de presentarte al canal. La gente donde te puede encontrar y te puede conocer. Bueno, yo tengo una marca personal, tengo un libro incluso, así que pones www.ivancama.com y ya te sale todo. Vale, perfecto. Pues ahí lo tenéis chicos. Otro online crack que hace cosas muy diferentes, que realmente es muy curioso como aquí se forman emprendedores y se crean proyectos de la nada y como decía Iván, proyectos que se fuerzan desde cero a construir un equipo, a vencer miedos, de hecho antes yo estaba en entrenamiento, nada, training session y me ha molado mucho esa parte de feedback, de lo hago con miedo, no estoy convencido si va a funcionar, pero el resto de la gente se apoya, hace ese miedo, luego se equivoca, aprende, es un proceso que yo creo que realmente es como deberíamos aprender todos, que es con el hacer cosas y equivocarte y luego rectificar. Hablando con Iván solo pensaba una cosa y es que importante es tener grandes contactos en tu etapa de la universidad. Si algo me hubiera gustado a mi tener en el poco tiempo que estuve en la universidad era amigos en los cuales pudiera compartir pasiones, pudiera compartir propósitos y no simplemente la fiesta del fin de semana. Y eso es un ambiente que pude notar repetidamente en los pasillos de Team Labs, gente emprendedora con ganas de hacer cosas. Mira chicos aquí tengo a estos cracks, si queréis saludar al vídeo. Hola. 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 A ver sinceramente, Iván, ¿los posts son postureo o no postureo? Hay contenido de calidad, bueno hay contenido de calidad, dejémoslo ahí. Estos son los objetivos que nos hemos puesto por semana por proyecto. Bueno Pablo tío, encantado de conocerte, ¿cómo estás? Encantado Sergio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Desde dónde te pillo hablando? Aquí estoy en Helsinki, no sé si se ve por aquí, pero sí, sí. Qué chulo tío. La biblioteca aquí. ¿Qué tal por el lab? Estás allí, ¿no? Sí, estamos ahora mismo en el lab y hemos hecho, hemos dado una vuelta por la universidad y la verdad es que es súper bonita. Tú harás en Helsinki, toda esa biblioteca que hay detrás, qué bonita es, ¿no? Sí, sí, es enorme. Tiene tres plantas y tiene como estudios para que lo reserven. Salas de reunión, tiene de todo, sí, sí, sí. Y una pregunta, ¿eso que es un sitio público de una universidad o qué es? No, no, esto es una biblioteca que está en el centro de Helsinki y puede venir quien quiera y eso, aquí como es todo público, pues sí, sí, está muy, muy chula. ¿Y cómo está siendo el día a día ahí en Helsinki, te lo estás pasando bien? Sí, sí, me lo estoy pasando muy bien. Además, tienes mucha libertad para hacer lo que quieras y, bueno, al fin y al cabo, traes tus proyectos, así que… ¿Y tú dónde estás viviendo allí en Helsinki o en Númerbes? Pues tenemos una… bueno, hemos alquilado tres casas durante esas seis semanas, una Airbnb, y… y dormimos, en mi casa somos ocho, así que es un poco… pero otra paso muy bien porque al fin y al cabo conmigo, todas las personas que hagan todos los días y son tus compañeros, así que… además te une mucho, pero sí, vivo en un barrio que está como a media hora de la noche. Pues brutal, Pablo. Oye, pues tío, un placer poder hablar contigo, un placer conocerte. Supongo que estarás aprendiendo un montón de cosas en Helsinki y te deseamos lo mejor desde España para acá. Todo genial. Venga, Sergio, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Habéis visto, chicos, habíamos hablado con Pablo, que está ahí mismo desde Helsinki, y la verdad es que siento que estaba súper bonito, era una especie como de biblioteca. Entonces estaban ahí trabajando y levantando el proyecto. Además aprovechan siempre que están allí en los países para poder hacer negocios allí y poder encontrar oportunidades. A ver, el tema de viajar, como siempre… O sea, yo por ejemplo estoy viajando un montón ahora, ya lo sabéis. El viajar os da mucha apertura de mente a la hora de cosas que se pueden hacer de otras culturas y siempre puedes aprender. Vivimos en una burbuja, realmente. Y salir a otros países te ayuda un poco a abrir esas miras, a ver cómo trabajan otras personas, cómo se relacionan entre ellos, cómo se ayudan. Entonces, menuda envidia nos da desde allí Helsinki. Qué bonito esa zona. Y eso es lo que hacen desde primero. También hemos hablado con Iván, que nos decía que iban a Costa Rica. Y encima creo que siguen yendo, también van a Corea del Sur. O sea, hacen muchos viajes y eso lo veo muy guay. Si tienes la oportunidad de poder hacer esos viajes, la verdad es que yo sí que lo recomendaría porque pienso que ahí es donde realmente creces y te abres la mente a que realmente hay más mundo ahí fuera, aparte de España. Entonces, aquellos que estéis interesados en entrar en este grado y a estudiar de esta forma tan diferente, que sepáis que os dejará abajo en la descripción el primer link un simple enlace en el cual entráis y tenéis toda la información acerca del grado Lain. Tenéis sesiones informativas, como por ejemplo el día 21, en el cual vais a poder aprender más acerca del grado. Podéis inscribiros, por supuesto, y hacer el proceso de admisión, a ver si os cogen o no, porque ya sabéis que no cogen a todo el mundo, porque solo cogen a gente que aporte calidad a la hora del equipo y a la hora de que luego los proyectos aprendamos todos más y crezcan todos más. Y eso me parece bastante positivo. Y ya por último también que sepáis que tenéis las jornadas de puertas abiertas, como yo por ejemplo fui en estos anteriores vídeos, que por cierto os dejaré también por la descripción si queréis ver más cosas del estilo. Hicimos un tour en Barcelona, hicimos el casting de puertas abiertas en Madrid hace unos meses y fue una experiencia super guay, así que también te lo dejaré en la descripción para que puedas saber más. Ya sabes, es un proceso de admisión. Tienes abajo el link para poder saber toda esa información. Con suerte, pues a lo mejor la próxima vez que venga por aquí a estas aulas te veré por aquí charlando con otros liners o lo que sea. Lo tienes abajo en la descripción la información.